Si tu trabajo de toda la vida decides al final compartirlo con alguien de tu familia, es tu decisión. En octubre pasado se dio a conocer que supuestamente Luis Enrique Guzmán pretendía sacar a sus hermanas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán del testamento de su mamá Silvia Pinal. En su momento el único hijo varón de la gran diva del cine mexicano desmintió la información. Pero es ahora Silvia Pasquel quien nos cuenta los detalles, asegurando que el tema del testamento no le interesa. Sin lugar a dudas la trayectoria de Silvia Pinal es enorme, ella es un ícono en México. Esto mismo lo mencionó su hija a través de una entrevista con el programa Sale el Sol. Silvia Pasquel también mencionó que el tipo de notas en las cuales hablan del testamento de su madre, para ella es una falta de respeto, ya que aseguró que su mamá tiene todo el derecho de poner en este documento a quien ella quiera, que tiene la libertad de heredar a quien ella elija. O sea, uno puede dejarle a la gente que uno quiere lo que uno quiere y los demás no tienen por qué interponerse. Exactamente es lo que acaba de decir, el trabajo que tú hiciste durante toda tu vida. Si tú lo deseas compartir con alguien es tu problema. Si tú quieres compartirlo con alguien de tu familia, con alguien de tu trabajo, con alguien de tus amigos, es cosa tuya. Es más, lo tenemos que mencionar, en el momento en el que ya esté leyendo tu testamento, tú ya ni vas a estar, así que ya realmente no es tu problema. Por su parte, Silvia Pasquel dijo que este tema le interesa en lo más mínimo, que el testamento no le interesa, ya que ella cuenta con los recursos suficientes para vivir bien, obviamente sin los tremendos lujos que uno esperaría. Porque si afortunadamente algo pudo aprender de su mamá, es a salir adelante por sí misma, por sus propios méritos. Precisamente esto dicen de los hijos de papis e hijos de mamis. Esas personas que dicen, yo soy millonario. Yo no estoy tras una herencia, a mí la herencia realmente no es mi preocupación. Afortunadamente Silvia Pasquel ha sabido organizarse bastante bien, con su trabajo, con sus finanzas. Y puede decir que tiene una vida tranquila. Una vida tranquila económicamente hablando, en la cual no se tiene que estar preocupando por pagar la tarjeta de crédito. Este pasado 13 de octubre, la actriz cumplió 70 años. Y lo celebró en compañía de su hija Stephanie Salas, al igual que con sus nietas, Michelle y Camila Salas. Para marcar una nueva etapa, un nuevo inicio de vida, ella quiso cambiar de look. Y una de sus principales metas es poner en práctica, todo lo que ha aprendido hasta el momento. Ya cuando uno está en este tipo de entrevistas, por supuesto que no se aguanta las ganas de preguntarle, ¿y el novio pa' cuándo? Silvia Pasquel confesó que a ella sí le gustaría tener pareja. Pero sabe que en estos momentos es algo difícil, debido a que un hombre de su edad está buscando tal vez otro tipo de mujeres. Con sus propias palabras, Silvia Pasquel aseguró. Sí me gustaría que me regaran la plantita. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero no lo hay. Los hombres que tienen una edad, que puede ser acorde a la mía, pues realmente lo que están buscando. Lo que les interesa es una mujer más joven. No están buscando a una ruquita como yo. Quieren una buchona, una buenona. Pero bueno, si Silvia Pasquel no quiere a un hombre de su edad o más grande, pues que se busque a alguien más chico, ¿no? ¿Por qué no? Pues bueno, déjame decirte que la propia Silvia nos platica el por qué. Ella aseguró que ya tuvo una relación con alguien mucho menor y no funcionó. Ella platicó que normalmente los chamaquitos están buscando experiencia, ponerse la medalla y que casi casi están buscando que uno los mantenga. Pero entonces si alguno de los caballeros aquí presentes que nos están escuchando desea tener algo con Silvia Pasquel, ella nos platica cuáles son las características que está buscando en un hombre. En esta misma entrevista ella dijo... A mí me gusta un hombre que tenga experiencia, que haya vivido, que sea inteligente, culto, caballeroso, amable, detallista. Un hombre que esté realizado y sea feliz. No, pues no está buscando nada. Yo creo que todas y cada una de nosotras estamos buscando eso. Y no es como que si realmente existe ese hombre, lo vayamos a compartir entre todas las miles de mujeres que somos. Después de que se diera a conocer esta información, el propio Luis Enrique Guzmán se quiso defender. Y casi con las mismas palabras de su hermana, él aseguró que era autosuficiente económicamente. Luis Enrique Guzmán añadió que él no necesita desde hace muchos años el dinero ni de mamá ni de papá. Añadiendo que desde hace 30 años, él mantiene a sus hijas. Al igual que Silvia Pasquel, él dijo que no vive con tantos lujos. Que no vive ostentosamente, pero vive bien. Que con lo que tiene, vive feliz. Con este tipo de declaraciones entre hermanos, a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en verdad a Silvia Pasquel no le interese para nada el testamento de su madre? ¿Crees que realmente, como ella lo dijo, lo que ha realizado durante su vida, haya sido suficiente para que viva bien? ¿Crees que en verdad Luis Enrique Guzmán quiera sacar a sus hermanas el testamento de su mamá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.